Tiene que ver precisamente con el recorte de una política de ajuste nueva del Gobierno Nacional, en este caso contra los estudiantes secundarios, terciarios, universitarios, a los cuales se les elimina una política compensatoria, un subsidio, una beca, que era el Plan Progresar, una base de cálculo de 800.000 beneficiarios en todo el país. Estimamos que hay un 10% de eso en la provincia de Santa Fe. Estamos acá en la calle, en contra de una medida brutal que sacó el Gobierno, que es acá en Santa Fe, recortar 40.000 becas del Progresar, que igualmente no sabemos si es exacto el número este, por eso nosotros también desde los centros de estudiantes, de psicología, de medicina, de ciencias políticas, sacamos un relevamiento para poder controlar cuántos son los estudiantes afectados por esta medida. Y también esto viene en sintonía de lo que está pasando. Nosotros ahora estamos ante una situación de que no sabemos si va a arrancar el segundo cuatrimestre, justamente por el conflicto salarial que están llevando a cabo los docentes. Y ante esta medida, ya hace muchísimo tiempo que nosotros estamos reclamando que los estudiantes queremos cursar, cursar en condiciones dignas, que los docentes quieren dar clase. Entonces nos parece que hay prioridades, como por ejemplo para aumentar el sueldo a los diputados, a los jueces, pero no hay prioridades para el pueblo argentino y principalmente en este caso para la educación pública.